Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Siempre.net. Mi nombre es Alexander Paniagua y los estaré acompañando en otro proceso de correos corporativos. En esta ocasión vamos a explicar cómo crear un correo institucional desde la consola de administrador. Cuando alguien requiera un correo corporativo, ¿cómo crearlo? Lo vamos a explicar a continuación. En primer lugar vamos a nuestro correo corporativo donde tenemos acceso a la consola de administrador y nos dirigimos a las aplicaciones de Google a buscar la consola. Acá tenemos el administrador o administración. Ingresamos a la consola y de esta manera acabamos a encontrar la opción que se llama usuarios y al frente dice gestionar, en otros equipos puede decir administrar. Damos clic en esta opción y el sistema nos abre esta interfaz. Acá encontramos las unidades organizativas, el nombre de la institución, estudiantes, funcionarios. Si usted quiere agregar un estudiante de forma individual, un correo de un estudiante, selecciona la unidad de estudiante. Si va a agregar un correo de un funcionario, ya sea docente, directivo o administrativo, selecciona la unidad de funcionarios. Una vez hecho esto, a mano derecha va a encontrar esta opción que dice añadir usuario nuevo. Damos clic en esta opción y el sistema nos abre el formulario. Vamos a registrar entonces un correo corporativo de alguien que se llama Jorge Luis González Peña, por ejemplo. El correo electrónico principal debe estar basado en la nomenclatura que la institución educativa esté usando. Vamos a suponer que para este caso estamos utilizando la nomenclatura 4. Esa nomenclatura 4 menciona que el correo se crea utilizando el rol, por ejemplo, docentejorge97, indicando que el número 97 hace parte de los últimos dos dígitos del documento. Docentejorge97, arroba, el dominio de la institución educativa. Ya el dominio viene por defecto aquí desde la consola. Por acá el sistema nos da la dirección de correo electrónico alternativo y el número de teléfono, que no son datos obligatorios. Y luego dice gestionar, contraseña, unidad organizativa y foto del perfil. Damos clic en esta parte. Bajamos un poco y el sistema nos va a mostrar por acá algo que dice password, o en este caso contraseña. Por acá entonces el sistema nos genera una contraseña automáticamente si así lo definimos o podemos crear una contraseña de forma manual. La recomendación es crear una contraseña manual para que el usuario no se complique para ingresar por primera vez. Y le podemos crear una contraseña, por ejemplo, nosotros estamos creando de manera inicial la contraseña con la palabra institucional. Usted puede utilizar esta o puede utilizar otra. ¿De acuerdo? Y acá tengo esta opción. Pedir al usuario que cambie su contraseña cuando inicie sesión. Si yo deje esta opción habilitada, ¿cierto? Significa que cuando el docente Jorge vaya a ingresar, al escribir la palabra institucional y darle siguiente, el sistema lo obliga a cambiar la contraseña. Si queremos hacer eso, dejamos esta opción habilitada y le damos clic en añadir usuario nuevo. De esta forma, el sistema por acá nos dice que tu nuevo usuario podrá empezar a utilizar Google Workspace en las próximas 24 horas. En la mayoría de los casos podrá hacerlo en tan solo unos minutos. Así que básicamente ya Jorge Luis tiene el usuario creado y puede ingresar en unos minutos, máximo 24 horas. Este es el procedimiento para crear una cuenta de correo corporativa o correo institucional. Esto es todo por el momento. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Y si te gustó, no olvides darle like. Muchas gracias.